Ay, no, no me digas que Quiero estar seguro Cuando es así, prefiero No va de vuelta, se va a pasar en la mano Antes hubo el ser Tenía otra que no existen excusas No sé qué pasó en medio No sé qué pasó en medio Nadie es quien es Somos un ser colectivo No tenemos diferencias Nadie es quien es Nadie es quien es Nadie es quien es No sé qué pasó en medio No sé qué pasó en medio No sé qué pasó en medio Tiene un excusa Yendo un excusa Algo Gracias.